nos estamos encontrando con otro túnel la chulada, miren nomás aquí pues me encontré con esta pequeña puertita que no sé a dónde me lleve pero venimos a explorar el lugar un carrito de que la están trabajando y de hecho lo pusieron así atravesado para que nadie se meta pues vamos para adentro ya llegó 300 metros yo detenté como 12 segundos a lo que estaba grabando con la cámara como si está más grande que era de real real eran 7 7 segundos que iba pegando pero todos modos hasta el final se escucha el pum en seco como que ya se yo creo que aquí alrededor va a estar todo muchachos pues ya vieron ese pequeño pozo esa es la misión del día de hoy bienvenidos a un capítulo más el día de hoy viene con nosotros compa David saluditos alisco desconocido saludos y el billy por allá atrás vamos a buscar la entrada para estas minas ya vieron cómo está la caída ahí y pues vamos a a darle muchachos esperemos encontrar lo que es la entrada de esta mina porque la verdad está impresionante esa caída de aquí pues no se las alcanza a grabar como quisiera pero alrededor de 12 segundos tardó la roca en caer entonces pues vamos a buscar la entrada porque tiene que haber una entrada recta esta es un tiro de salida de donde sacaban el material y ahí arriba está una construcción que es donde separaban el mineral o el material entonces tenemos que ir a buscar la entrada hacia esta mina vamos a darle muchachos resulta que buscando la entrada hacia aquel pozo que nos encontramos dimos con esta no sabemos si es la misma que de o tiene que haber otra pero eso sí ya ahorita tenemos un poco más de información de cómo la encontraron lo que pasa es que cuando cerraron todo esto muchas minas las taparon aquí estaban haciendo un camino como pueden ver y a la hora de excavar por aquí se encontraron con esta mina y pues así es como la descubrieron tiene aproximadamente 6 meses que la volvieron a descubrir esta mina y pues ahorita que nos vayamos adentrando van a ver que hay un carrito ya de maquinaria y aquí afuera hay mucha maquinaria porque ya la empezaron a trabajar gracias a que la volvieron a descubrir entonces ahorita vamos a adentrar para ir a ver hasta el fondo si es el mismo tiro al que le aventamos la piedra en el intro porque si no entonces por allá debe de haber otra entrada miren aquí ya tienen un carrito de que la están trabajando y de hecho lo pusieron así atravesado para que nadie se meta porque ya la están trabajando pero propiedad privada no es entonces ellos la están trabajando pero si podemos entrar y ahorita pues vamos a alcanzar a ver cual es el área que están trabajando ellos miren aquí está todo el mineral que han ido extrayendo poco a poco piezas que se les ha caído del carrito pues bien muchachos vamos a ver hasta donde le han estado trabajando estas personas y sobre de eso vemos que onda pero miren esta piedra también todo es de lo que ya se le cayó que empezaron a extraer eso es nuevo quiero creer que esta es la zona en la que la están trabajando porque aquí tienen cosas parece que si muchachos parece que estabas de la zona en la que están trabajando estos mineros digo que la vez pasada que venimos pues no estaba ni el carrito ni nada de eso pero esta esta mina pues está bien impresionante aquí también se ve no recuerdo la verdad si estaba esto si 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 estaba pero no no hay nada no está ni profunda ni nada mira el perro y alcanzan a notar la altura yo le tanteo que son unos 6 metros 7 metros de altura aquí ahí anda Jalisco y quiero alcanzar a notar entre las piedras que es lo que se están llevando porque toda esta piedra pedacera de piedra que está quebrada es nueva toda esta pedacera de piedra no estaba entonces es lo que andan transportando ahorita en el carrito aquí ya se ve un poquito más sucio no sé si se le cayó al carrito que se de carga que traen o si nada más están trabajando esas de la entrada estos barrenos no recuerdo haberlos visto tampoco la última vez que vine no sé si son de muestreo o si son de los que le avientan ahí la dinamita pero miren hasta aquí todavía hay herramienta aquí ya arreglaron el el cuadro ese porque no estaba así entonces ahí ya están trabajando también esta zona de aquí la están trabajando si se fijan la última vez que venimos que fue hace un mes esos arcos ese arco estaba derrumbado y aquí tienen la herramienta ya vamos a ver qué más se ve muchachos qué más nuevo se ve porque todo eso no estaba todas estas tuberías que están corriendo aquí a los lados tampoco estaban todo eso entonces ya ya la convertieron en una mina activa es una chulada esta mina la verdad me gusta mucho también todo el brillo pero nos tuvimos que meter para revisar si era el mismo tiro al que aventamos la piedra al principio si no tendremos que ir a buscar por otro lado como ves como ves ¿cómo crees que sea esta? es esta ¿no? si crees mira acuerda que no sé carnal está medio raro no las las entradas de las minas y todo mira acá pero acá hay tiros no pero acá hay tiros es por lo que a mí se me aseguró que podía ser el mismo si te asomaste si te asomaste mira aquí corre para acá dos por eso ya como que pegaba dos veces caí en una y se dio para la otra simón pero no veo la piedra que te aventaste no el otro se veía muy recto déjame asumo acá a ver si se alcanza a ver una caída pero no entra nada de luz ¿has entrado ya por allá? no aquí ¿a la que has entrado a la izquierda? aquí ¿ese sí? ¿está larga? no ¿está 5 metros? en una dinamita nomás trucha dinamita está más en la que está acá atrás o está como un puertito si no acá se ve como que sí pero no sé si ese tiro o sea no es que no entra luz ni aire disculpenos camarazos muchachos pero nada más vengo a investigar poquito para esta zona aquí está aquí está el pozo que estabas viendo por ahí y acá arriba hay otro pozo no allá arriba atraviesa otro otro pasadizo ¿se ve? ¿se ve? ¿se ve? no 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 aquí tendrán que estar hasta frío Allá Se ve que corre también Otro es para allá ¿Es un tío Oscar? No, es otro Otro Simón Otro Ramón ¿Sí lo alcanzo a ver? No, ya estoy Ya estoy bien empapado de la camisa No hay nada de aire aquí Pero por la Máquina que tenían ahí enfrente ¿Es que es eso? Sí Este no es el tiro que vimos ¿O alguno de los de arriba? No creo Si no entrará, ventilará aire hasta acá ¿Aire? ¿Eso es el tema? ¿Y este tiro? No No, este es otro túnel que corres allá ¿Ah, sí? Sí ¿Cómo crees? ¿No me has entrado aquí, David? No ¿Cómo crees? No Acá arriba, no No subimos aquí porque vimos lo derrumbado Dijimos, ah, es derrumbe natural Pero no, mira Ahí, ese huequito lo hicieron Y así como está hecho ese hueco Está ahí arriba también Hacia allá No, pero este aquí está Focante infernal Machín Está bien sofocado Ahí no sé si también se haga Estoy sudando, amigo Cavidad Estoy sudando ¿Qué, perdón, Oscar? Ahí digo que no sé si también se acuevita Son reivindicaciones tapadas Y las selladas Sí Ahí se ve la diferencia Del material nuevo Derrumbado Y el que estaba antiguamente Era una reivindicación La sellaron Esa seguro iba para acá, era Ajá Seguro iba para allá Sí Va a haber mucha arregla Y en un punto así Sí debe conectar con el tiro Ahí arriba Pero no entra aire, compa Junta el aire A ver, Billy ¿Te alcanzas a subir ahí? ¿Para que te asumes ahí? Ah Sí Va a intentar Billy asomarse por ahí Sí No, es que está tapada Está silla Se me hace muy poca mina Para semejante tiro Sí ¿Viste? Esta No es esta Va a ser la de allá ¿Pero aquí va así? No Nomás corre para abajo Pero lo taparon Este era un respiradero De otra mina Bien, muchachos Ahí está Y Para acá Billy encontró otra Entonces Aquí hay otro respiradero Aquí está También está tapado Son tiros pequeños Pero son respiraderos Para las minas, muchachos Nomás que los hacían Para que no se asfixiaran Allá dentro Para que hubiera aire Y ahorita pues como Como les platicamos Así como cubrieron esta mina Estos tiros también los taparon Con el mismo propósito Para que no las encontraran Pero Pues no las taparon Al cien Al cien Al cien Y aquí Nos estamos encontrando Con otro túnel Ah, chulada Miren nomás Nomás dejen que se quite David Voy a quitarme la mochila Dale ¿La vas a dejar aquí? Sí, güey Aquí Un lado Qué chido Pero muchachos Déjenme poner la otra lámpara También Sacar la otra lámpara Ahí está muchachos Lo están viendo Esta es la Entrada de esta mina Que está bien escondida Miren nomás No se alcanzan No se alcanzan a ver Fechas en la pared Ahorita que salgamos Le voy a buscar bien Porque sí debe tener Pero Pues vamos Para adentro Esto pues fue hechizo Esta entrada Muchísima mosca Eso sí Miren nomás Aquí solamente hay un cuarto Oh no No, no va a ser aquella De la que les estábamos hablando Muchachos Está muy cortita Lo que estoy viendo Pero Pues qué chido, ¿no? Encontramos una minita nueva Y la han de estar trabajando también No, no sé Pero está muy escondida esta Hay muchos laguitos Están dormidos Ni siquiera los voy a molestar Nada más Son estas ramificaciones No Nueva no es Eso sí les digo Nueva no es Se me figura más Como tipo escondito Polvorín Porque Como mina, mina No Y luego la entrada Como la tenía Como que se hubiera tenido puerta En algún momento Esto más bien era Un lugar donde guardaban La dinamita La pólvora Pero Mina, mina Como tal No creo muchachos Aquí sí Carbón Y no Muchachos Pues no es la que estamos Esperando Que fuera Pero Pues ya vieron Estaba muy chida También no habíamos entrado A esta Entonces Pues ya vieron Ustedes Lo que es Vamos a salir Y A ver si vemos algo Encontramos algo Por aquí alrededor Porque esa entrada La verdad Está muy chida Me gustó muchísimo Esta entrada aquí Ahí está Ahí está Una extraída Un poquito Más Para el Dejar A ver si Tendremos Suerte A encontrar Entrada Otra Mira ¿Me pones una foto? ¿Estás grabando? Sí, móncala No, sin pedos ¿Dónde estás? Muy bien muchachos Mira Así estaríamos A nivel Normal Así Y vean La subida Que escalpada está Esto tuvimos que bajar Para ir a buscar La mina La que daba Si hace tiro No la encontramos Salimos por allá Hasta abajo Se ve un camino Por allá Le damos para allá Fueron cinco minutos Más o menos Y llegamos a la mina Que ya La que ya vieron Vamos a subir Y del otro lado Ahora vamos a ir A correr Para el otro lado A explorar De aquel lado A ver que veamos Miren nomás Ahí ya está Hablo como el señor De los De los cobertores No, pero es que Está bien pesada Esta Esta subidita Está muy pesada Muchachos Mucha piedra Muy bonita Eso que ni queda Pues vamos a seguirle Ahorita que lleguemos Al próximo punto Ya les vuelvo a grabar No lo planteé Ay Mira Mira A ver Estaba dentro De Saqué todas las piedritas A mí se ocurrió ¿Qué año es? No dice No sé Ay Es de las de cinco centavos Viejuitas 1942 Trae el calendario azteca Cinco centavos Está nuevecita Bueno Está bien tratadita No, es una chulada Te cuajaste Mira Hermano, bromas Bien cuajado Me dejé nomás Me agarré sacando piedras A lo güey Miren muchachos Esto que está aquí Parece como una ofrenda De brujería Y Jalisco lo está No se crean Pero miren nomás Está medio misterioso Seguimos buscando La mina Pero nos topamos Con esto Entonces es lo que andamos Viendo A ver qué es Miren nomás Mucha pedacera Como piedra Como de estas Ruedas De carrito de minería Acá abajo Está Ah, no es un machete Muy antiguo Ahí lo estoy viendo Ahorita abajo Grabarlo Mira David Un machete Viejísimo Güey Un machete Una guadaña O cómo se le llama Ese que está ahí Clavado en el árbol Ah, sí, sí Está viejísimo Buscando ¿Dónde? ¿Allá hay perros? Sí Bien Miren nomás muchachos Está bien misterioso Este pequeño espacio Pero todo esto fue de De Las llantitas De los carritos De la minería Fue lo que nos atrajo Lo que pasamos Y lo vimos Pues vamos a grabarlo Chulada Y estas piedritas Que tienen aquí Miren Aquí fue donde se encontró La piedrita La moneda Chulada de lugar Pues vamos a seguirle muchachos Vamos a seguir buscando Esta mina Esperemos y encontrarla Pues como ya Ya han estado viendo Varios videos de Minería Vamos Venimos a grabarles Un lugar Que era donde se fundía Y donde se Recolectaba Y separaba Los metales Para hacer lingotes De oro Plata Y que más Cobre Y cobre En aquel entonces Ahorita pues ya está En completo abandono Ya son ruinas Pero les queremos mostrar Como era el lugar Y como era el proceso En el que lo trabajaban El día de hoy Me encuentro con mi compa David Saludas Y vamos a ver Estas ruinas Que espero les guste Bien muchachos Pues ya estamos En lo que fueron Estas ruinas Aquí lo primero Que nos encontramos Porque empezamos De la parte de abajo Para arriba Es una gran piscina La verdad no tengo idea Ni para que era Sé que arriba Hay tres piscinas Y porque me explicaron Hace Hace rato Que las tres piscinas Que están acá arriba Era donde separaban Los metales En uno Oro En el otro Hacían el lavado De lo que era la plata Y en el otro Hacían todo el lavado De lo que era el cobre Y ya de ahí Los sacaban Para hacer el lingote Esta No tengo idea De para que haya sido Pero quiero imaginarme Que algo Algo por el estilo Algo parecido fue Aquí pues me encontré Con esta Pequeña puertita Que no sé A donde me lleve Pero Venimos A explorar el lugar Y es lo que vamos A hacer muchachos Me llamó la atención Esa fruta Que está ahí saliendo Miren nomás No sé a donde Me está llevando Este caminito Ni para que Hayan sido hechos A lo mejor Y por aquí Pudieron ser Ductos del agua De los residuos Y ya llegaban Hacia esa Hacia esa alberca Que acabamos de ver Porque aquí ya Cierra Como pueden ver Quiero imaginarme Que para eso Eran estos ductos Estos Caminitos Porque pues Miren a donde me llega A la panza Están demasiado pequeños Entonces A lo mejor Era algún ducto De desagüe Que llegaba Hacia la Hacia la Alberca esa Y ahí hacían A lo mejor Ya lo que era Otro tipo De limpieza Al agua O de purificación Antes de De tirarla Pero que ya fuera Sin nada De material Miren Es Parecido A lo que es Una alberca olímpica Está muy grandota Pero Esto es lo que me llama La atención Que a lo mejor Por aquí corría Y aquí Desahogaba Y aquí Pues ya volvían A darle Como una última Limpieza Quiero creer Ahorita vamos a ir A esas ruinas también David anda de aquel lado Y vamos a ir a ver Que se ve de aquel lado Muchachos Muy bien muchachos Ya vamos acá En la segunda En la segunda Sección Ahorita andamos De aquel lado Y David Se metió por acá Quiero ir a ver Que es lo que hay De este lado Que estructuras había Porque ahorita vamos a subir A lo que fue Por la fábrica Como tal La parte de adentro A lo mejor Y ahorita ya no se va a ver mucho Pero como quiera Queremos ir a grabar Los vestigios De lo que queda Estos tremendos Bloques de granito Miren Hermosísimos Las estructuras Y aquí hay otra Pileta Muchachos Aquí hay otras dos Piletas No sé también Para que pudieran Haber sentido Pero como les hemos grabado Ya Minas Por este lado Del amparo También quisimos Venir A grabarles Pues lo que era La fábrica De fundición Para que se den Una idea De por donde Pasaban Miren Aquí son Una Dos Tres Piletitas De agua De retención De agua Me imagino Ando viendo Ante las piedras A ver si se ve Alguna fecha O algo Por el estilo De los constructores Pero no No me he encontrado Con nada Lo que si es que Pues está chido El lugar Las estructuras A pesar de que Pues uno No No tenga la idea De cómo se manejaba Miren aquí el árbol Ya empezó a ser de las suyas Ya empezó a tumbar bardas A pesar de que no Tengo idea de cómo se trabajaba La minería Muchachos Pero Pues quería mostrarles Este lugar Que aquí era Donde hacían La recolección Y también La fundición De este Pues Material Tan valioso Si para acá Creo que ya no Ya no va a haber camino Entonces Vamos a cortar Y nos vamos a regresar A la entrada Porque nos Tenemos que subir todavía A lo que era La fábrica Esto ya es así Como que Las orillas Las colitas Entonces vamos a darle Para allá muchachos Entonces miren muchachos Ya vamos entrando A lo que Fue ahora si La La fábrica Como tal La parte de abajo Era ya la colita De la fábrica Esto pues como les digo Ya está en ruinas Pero queda todo Original Las vigas De madera Aún Las piedras Chulada Bien talladas Miren esto nomás Los arbolitos Haciendo de las suyas Pero Es una chulada De lugar Esto a pesar De que no está Tan viejo También Quedó bonito Aquí Me gustó Miren El tamaño De las De las Bardas Estas Me gusta Me gusta El lugar Que se mantiene Todavía A pesar De que No se ve Mucho De lo que era Quiero imaginar Pues que tenía Su techo Y toda la bronca Toda la cosa Que dio Y ya No está Pero Pues las estructuras Quedan aquí Y es parte De nuestra historia Fue parte De la historia De aquí De Itzatlán De Itzatlán Y de las minas El Amparo Miren nomás Escaleras Que te llevaban Me imagino Que para su casa Principal Que era donde Vivían Los dueños Mientras aquí Ya tenían ellos Su empresa Y aquí Pues estamos viendo Unas Construcciones Se pueden decir Como tipo Forma De De pizza Y tienen hueco También de almacenamiento De agua Es que la verdad Yo he trabajado En fundidoras Pero Pues era muy diferente La extracción De De mineral De antes Directamente Desde una mina Que lo que ya Ahorita es una fundidora Como tal Ahorita ya nomás Nos llega En pepitas Y directo A fundir Porque trabajé En una Pero Aquí pues era Toda la extracción Limpieza Y todo Muy diferente Y a como Se hacía De antaño Que es muy Diferente A como A como Lo trabajan Ahora Vamos a bajar Ahí Para dar Un recorrido Y ahí Si ustedes saben O conocen De la historia De la fundición Y de De Como se Recicla Y separan Los minerales Pues igual Echen la mano Y déjenos En los comentarios Ya que No estoy hablando De la fecha De ahorita Sino estamos Hablando De hace 100 150 años Que eran Estas Edificaciones Pues miren Muchachos Esta es la que Tenía forma De pizza Que se veía Desde arriba Esta Base de aquí La verdad Como les digo Yo no tengo Ni idea De De como Se trabajaba Antes Pero Pues Simplemente Las ruinas Es algo Que si Si Nos gusta Ver a todos Estos hoy No se si Los hizo Algún Buscatesoros O algo Por el estilo Pero pues aquí En su tiempo Se manejaron Lingotes De oro Lingotes De plata Miren Más Pasadizos Que era Por donde Se salía La agua Yo quiero Creer Aquí Miren Aquí Están Otras Tipo Tipo Represitas De agua Que a lo mejor Aquí Ya tenían Un cierto Material Y aquí Ya pasaba El material Para acá Brincaba Y por acá Desagua Desaguaban No se como Se puede decir Es por donde Drenaban el agua Lo mismo Con ese Y cada uno Tenía su propósito Porque se supone Que eran Tres tipos De De metales Los que trabajaban Y pues Terminaban haciendo Lingotes Como lingotes De oro Lingotes De plata Y nomás Y pues Lingotes De De cobre También Esta Pues ya hay Mucho follaje Pero como quieras Alcanzan a notar Las estructuras Y Todo esto Pues Todo lo que Dejaron aquí Este lugar Se encuentra En Total Abandono Pero Tiene Propietario Entonces Pedimos Permiso Nomás Que no Quieren Salir En La Cámara Pero Si Se tiene Que pedir Permiso Para entrar A este Lugar No es Así Nomás Como que Quieran Venir Y Entrar Directo Bien Muchachos Llegamos A una Zona Que Estamos En Un Segundo Piso Todavía No Me Quiero Arrimar Bueno Es Que Ya Está Aquí Todo Casi Como Por Derrumbarse Nos Están Diciendo Que Estas Eran Las Las Piletas No Se Si Se Alcanzan A Ver No Puedo Bajar Porque Está Alta La Tirada Pero Ahí Son Tres Piletas Me Voy De Lado Se Alcanza A Ver Y En Esas Tres Eran Donde Ya Tenían Separado Lo Que Era Oro Plata Y Cobre Después De Quebrarlo Después De La Molienda Ya Los Traspasaban Para Acá Para Darles Sus Primeras Lavadas Miren Aquí Están Ya De Aquí Se Alcanza A Ver Si No Me Arrimo Un Poquito Más Para Acá Aquí Está Miren Ya Todavía Contienen Agua Pero Ha De Ser Agua Estancada De Lluvia Pero Es Una Chula Estructura De Esto Muchachos De Lo Que Queda Pues Pero Es Parte De Nuestra Historia Pues Bien Muchachos Estamos En El Área Donde Traían Todo El Material En Canastas Aquí En Este Llega Y Traían Todo El Material Y Ya Lo Bajaban Por Unas Torres Que Había De Este Lado De Aquí Era Donde Los Molían En Esta Zona De Aquí Hay Muchísima Piedra Suelta No No Quiero Creer Que Sea De La Misma Época A A Ya Son Nuevas Pero Si Traen Mucho Mineral También Mucho Cuarzo Y Ya De Aquí Los Brincaban A Las Canaletas Que Les Acabamos De Mostrar A La División Mucha Piedra Aquí Es Puro Cuarzo No No Le Que Se Puede Utilizar Ahorita Muchísimo Muchísimo Cuarzo Entonces Estamos Hablando Que Lo Separaban Con Mercurio Lo Que Es El Oro No Se Si También La Plata Y El Cobre Las Podían Separar De La Misma Manera Pero Lo Que Si Estoy Viendo Es Que Muchísima Piedra Con Bastante Mineral Aquí Miren Ustedes Pueden Verlo Si Creo Que Se Alcanza A Notar En La Cámara Se Alcanza Percibir Tiene Muchísimo Mineral Y Pues Está Chido Si Ustedes Saben Cómo Se Trabajaba La Minería En Aquel Entonces Pues Dejen Noslo Estaría Chido Que Noslo Dejen Ahí En Los Comentarios Para Que Todos Aprendamos La Verdad Aquí Andábamos En Una Mina Fuimos A Una Mina Y Y Resulta Después Ahí En El Pueblo Del Amparo Y Ya Nos Dijeron Vayan Y Graben Las Ruinas Es Lo Que Queda Pero Como Están Grabando Cuevas También Para Que Se Den Una Idea De Qué Tan Grande Era Lugar Y De Cómo Se Veía No Es Mucho Lo Esa Esa Fue La Razón Por La Que Decidimos Venir Y Mostrarles También La La Empresa O La Fábrica O No Sé Cómo Se Le Puede Decir La Fundidora Para Que Pues Vean A dónde Es A dónde Traían Todo Este Material Que Se Rescataba De Esas De Esas Minas A las Que Hemos Y Nos Viene Platicando Aquí Muchachos Que Que Aún Siguen Trabajándolas Y Que Andan Más Mineros Haciendo Excavaciones En El Cerro Pero Que Nomás Hacen Ciertas Excavaciones Y Se Van Sacan Poquito Y Ya Se Van Y Después Vuelven A Venir Y Vuelven A Sacar Y Se Vuelven A Ir Entonces Quiero Creer Que Están Sacando Pruebas Para Ver Si Todavía Es Factible Que Vengan Y Metan Trascabos Y Gaten Todo El Dinero Que Se Gasta Pues En Hacer En Venir Y Sacar El Mineral Para Que Al Final Les Deje Les Deje Dinero Entonces Quiero Creer Que Están Haciendo Pruebas Primero Antes De Aventarse A Hacer Una Mina Como Las Que Nos Hemos Metido Gigantescas Pues Porque Si No Si No Les Está Si Les Va Dejar Cierta Cantidad Que Ni Siquiera Para Pagar Gastos Pues Entonces No Tiene Chiste Pero Pues Miren Aquí Vengo Caminando Por Lo Que Eran Otras Piletas Es Que Son Piletas Y Tienen Como Unos Huequitos Como Que Si Fueran Pequeños Túneles Se Ve Muy Chido Pero No Tengo Ni Idea De Lo Que Pudo Haber Fido Sé Que Pasaba Agua Porque Era Extracción Y Era Limpieza De Material Pero Para Serles Sincero No Tengo Idea De Cómo Cómo Lo Procesaban O Cómo Lo Trabajaban Muchachos Pero Pues Espero Les Esté Gustando Las Ruinas Y Que Conozcan Un Poquito De Lo Que Fue Esta Fundidora Porque Ya Nos Han Visto En Las Minas Pero En Fundidoras No Nos Habían Visto Y Aquí Andamos También Conociéndolo Pues Bien Muchachos Miren Allá Abajo Comenzamos Después Nos subimos Directamente A esta edificación Y Estábamos Por la Parte Adentro Y Ahorita Aquí Estoy Viendo Que También Hubieron Más Construcciones No Sé Que Pudieron Haber Sido En Esta Parte Pero Pues Lo Que Si Nos Aseguran Y Porque Viene De Una Muy Buena Fuente La Historia Que Nos Contaron De Este Lugar Pues Aquí Fundían Todo Y Hacían Unos Lingotes Grandes De De Oro Y Del Resto De Los Materiales Que Les Estábamos Contando Plata Y Cobre Que Era Lo Más Lo Que Más Se Producía En Esta Fundidora Lo Que Más Se Recolectaba Y Era Lo Que Les Daba Esas Famosas Minas Del Amparo Miren Más Esta Esa es la Entrada La Entrada Principal Así es Como se Veía En aquel Entonces Tuvo que Haber Tenido Otra Puerta Esta es la Fachada Ahorita De La Entrada Principal Y Ya como Pueden Ver Son Ruinas Y ya no tiene Sus puertos Principales Sus puertos Originales Pero Ahí Queda Todavía Y Los Arbolitos Ya Haciendo De Las Suyas Muchachos Estuvo Cortita Esta Travesía Pero Espero Les Ha Gustado No Nada Más Grabamos Las Minas Queríamos Grabarles También El Lugar Del Proceso Como Hemos Andado Mucho En Esta Zona De Minería Y Nos Hemos Estado Metiendo A Varias Minas De Aquí Del Amparo Entonces Queríamos Mostrarles También Lo Nos Despedimos De Mi Compas Davy Hasta La Próxima Peace Tus Red Sociales Trepaceros Por Naturaleza Ya Se La Sabe Mandita Nos Vemos Peace